¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Raging Blast 2. Voy a ponerme el foco. Antes de nada deciros que es un placer estar aquí y que tenéis en Twitter, que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Una encuesta sobre el directo de esta tarde. ¿Qué queréis? ¿Que jugamos al Dragon Ball Raging Blast 2 o juguemos a la GTA San Andreas? Yo tengo muchas ganas de jugar a San Andreas. Va a durar 3 horas la encuesta, con lo cual podéis entrar, podéis votar y podéis decir el juego que queréis que juegue en directo esta tarde. Lo jugaremos en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción y que seguirme es completamente fácil. Además, me estáis siguiendo muchos en Instagram, que también lo tenéis en la descripción, para el reto de los 10.000. Somos casi 2.000. Así que, compañeros, si estás viendo este vídeo y aún no me sigues en Instagram, recomiendo que me sigas para conseguir esos 10.000, ¿vale? Antes del evento del 22 de julio de Dragon Ball. ¿Me habéis pedido mucho que juegue al Raging Blast 2? Un momento. ¡Ay, que saiyan! Me habéis pedido mucho que juegue al Raging Blast 2 y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a crear unos datos y vamos a jugar a este juego y vamos a intentar completarlo. Es una experiencia nueva, bueno, de Dragon Ball, que está muy bien. Vale, nada. ¡Joder! Lo que me está dando, ¿no? Vale, vamos primero a las opciones, como siempre. Pantallas o títulos, sí, brillo. ¿En qué cambia el brillo? En nada, ¿no? Voy a ponerlo así por si acaso, pero yo que sé. Vale. Eh... Este juego... ¡Joder! Voy a estornudar más, eh. Dale a like si quieres que no me muera, ¿sabes? Eh... Este juego es complicadete. Vale, entonces... Vamos a hacer un jugador. Tenemos el modo galaxia, que son misiones originales, ¿vale? Tenemos la zona de batalla. Tenemos el tutorial. Y el entrenamiento. Vale, vamos a empezar con el modo galaxia. Yo no me acuerdo cómo se juega esto. Así que lo que vamos a hacer es jugar con Goku. Ok, jugar con Goku. Yo no recuerdo cómo se juega esto. Dificultad fácil. No tengo objetos ni tengo nada. Me tenéis que decir cómo se juega esto, porque yo no recuerdo muy bien. Tenemos a Goku ahí y a Krilin. Me he equivocado. El mapa se ve bien, gente. El juego realmente se ve bien. El juego no se ve mal. O sea, es decir... A mí me mola. Me mola cómo se ve el juego. Me mola, me mola. Vale. 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 ¿Cómo se hace el Kame? Qué raro, ¿no? Qué raro el Kame con la parte de arriba. Vale, 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 vale. Es un poquito raro. Tengo que adaptarme. Has descubierto un gran enemigo. Vamos a intentar completarlo, pero... Conseguido. Tenía muchas ganas de jugar a la Raging Blast 2. No obstante... No obstante... Tengo que aprender los controles. Si jugamos finalmente en directo hoy... Si jugamos en directo hoy... ¿Qué es esto? Vale, nada. Si jugamos hoy en directo lo que vamos a hacer, gente, es... Intentar aprender las habilidades. Aprender los controles. Aprender a pelear un poco. Porque si no es un poquito raro, ¿no? ¡Eh! Le hemos dado. Los mapas y los gráficos a mí me parecen bastante guays. No me parecen... No me parecerá una cosa fea. Por así decirlo, ¿no? La verdad que está bastante bien. Si le dais un like a esta serie... Eh... Ya os digo que... Seguiré subiéndola. O sea, es decir, segurísimo. Vale, ¿cómo recargo, vida? ¿Cómo recargo el ki? Vale, quiero... Quiero recargar ki. Carga de ki. Vale. Vale, me transformo en Super Saiyan. Qué guapo, ¿no? La transformación. Bro. 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 Vale. Vale. ¿No le doy? Vale, ya le he dado, ya le he dado, ya le he dado. Vale. Intercepto. Ojo, ¿eh? Mierda. Mierda. Me ha ganado él, me ha ganado él, me ha ganado él. Vale. Vale, dos, dos. Qué guapo, ¿no? Lo he reventado. Uf. Lo he reventado. Vale, vamos a los golpes, ¿eh? Cuatro y triángulo. Un, dos, tres, cuatro. Casi. No. No. Vale. No sé cómo esquivar, ¿eh? Vale, ahora ya sé cómo esquivar. Ahora ya sé cómo esquivar. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya está, ¿no? Que lo he reventado. Oye, pues los gráficos están bien. Voy a ver si le puedo hacer algo, una Enki Dama o algo. Me ha dado bien. Me ha dado bien, me ha dado bien, me ha dado bien. Vamos a la lista de técnicas. Kamehameha Furioso es el definitivo. Me ha dado bien ahora, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, gente. Vamos para allá. No le he dado, tío. Vale, lo he reventado. Vale, vale, no le he dado. Tengo que adaptarme un poco, gente. Tengo que adaptarme un poco, pero está muy guapo el juego. Está muy, muy guapo. Ese más, más. He hecho las bonificaciones que me han dicho y yo creo que está bastante bien. Frutos del entrenamiento. Seleccionar otra misión. Vamos seleccionando. Está bastante guapo el juego, ¿eh? Está bastante guapo el juego. Se van desbloqueando misiones. Aquí no hay historia en sí, sino que hay cositas de estas. Supongo que tendremos objetos para ponernos a los personajes y tendremos cosas por poner. Digo yo, ¿eh? Vale, se van desbloqueando sagas de vegeta y todo eso. Vale, aquí nos van dando las recompensas que nos han dado. Has ganado un nuevo objeto. Vale, perfecto. Y me han dado una captura que está muy guapa. Has ganado una nueva imagen. Puedes verla en el museo. Vale. Bueno, ya la veremos en el museo. Esto lo podemos completar nosotros solos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente. Así que creo que estas cosas van muy bien. Muy difícil, ¿eh? Cooler. Primero vamos a hacerlo fácil para obtener objetos. Vale, llegamos hasta aquí, ¿no? Que es la difícil. Uf, la difícil no sé si la vamos a poder conseguir. Pero bueno, os animo a que le deis al botón de like. Os animo a que reventéis ese like. Os animo a que me sigáis en Twitch para ver el directo. Y votéis en Twitter, ¿vale? Si queréis que yo siga jugando a este juego. Y os animo a que me sigáis en Instagram, obviamente. Este juego es brutal. Y este juego es una auténtica pasada. Dragon Ball Raging Blast 2 para todos vosotros. ¿Queréis que juegue? ¿Queréis que le de caña? Pues os espero a todos en el directo de Twitch. Y aquí, si este vídeo sobrepasa los 500 likes, mañana os subo otro gameplay. Si este vídeo sobrepasa los 500 likes, subo otro gameplay. Y si este vídeo llega a 1000, hay serie fija de Raging Blast y lo completamos, ¿vale? Chicos, gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Recordad activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Darle al botón de like y giradme en las redes que están en la descripción. Nos vemos con esto, con el San Andreas, con lo que vosotros queráis. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!